Uno de los eventos más esperados del año se llevó a cabo en el Club Fantas, donde la comunidad asistió al concierto de fin de año con importantes agrupaciones locales y nacionales. Bueno, como ya es tradición aquí en Barranca Bermeja, el club pues hace siempre sus excelentes bailes y ya como estamos terminando y dándole la feliz navidad a todo el pueblo barranqueño, pues esperamos que esto sea del mejor agrado de todos ustedes. La comunidad disfrutó segundo a segundo de cada uno de los artistas invitados para dar por terminado un año con espectaculares actividades realizadas por el Club de Infantas. Realmente pues sí es algo de talla nacional e internacional, yo creo que estamos con los mejores artistas de aquí del país y la rumba va a ser y está siendo un éxito total. Pues sí, la expectativa aquí en Barranca Bermeja pues ya se ha vuelto tradición el baile del Club Fantas y yo creo que Barranca Bermeja está hoy aquí en las instalaciones del Club Fantas. Gracias por la participación. Quiero entregarse el amor de mi sabana. Peter Manjarres así como otras agrupaciones de talla nacional pusieron a bailar a los barranqueños quienes asistieron a esta fiesta de fin de año. Pues sí, gracias a Dios estos dos años de esta junta fue satisfacción en los bailes, yo creo que ha sido éxito total. Le deseo al nuevo coordinador pues que asuma las riendas y que se vean unos eventos como estos o acaso mejores. Para el próximo año se espera continuar con cada una de las actividades para el disfrute no solo de los socios del Club Fantas, sino también de toda la comunidad de Barranca Bermeja.